Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video te voy a compartir un aprendizaje que tuve la semana pasada que me encantó y me gustaría compartirlo con ustedes porque tiene mucho que ver con la práctica del tarot de alguna forma es algo que nos puede servir como una inspiración y por eso me gustaría explicárselos Bueno, primero como siempre, invitarlos a suscribirse pinchando el botoncito rojo y activando la campanilla de las notificaciones y también suscribirse a nuestro newsletter para que estén siempre informados de nuestras novedades de nuestras ofertas que son exclusivas para miembros de la comunidad o sea, para personas que están suscritas al mailing así que aprovechen, suscríbanse en el enlace que esté aquí abajito en la descripción del video Bueno, entonces, ¿de qué se trata este aprendizaje? Bueno, por mi trabajo como coach a veces me toca hacer algunas capacitaciones y la semana pasada me tocó la suerte de trabajar con un grupo de inspectores de un colegio un colegio en una comuna acá en Santiago y fue una experiencia increíble aprendí muchísimo de ellos gente muy especial pero hay un aprendizaje que me gustaría compartir con ustedes que es una fórmula y la fórmula la tengo acá dibujada en un papelito para mostrárselas es la siguiente dice el valor de una persona B es igual a C las capacidades más H las habilidades multiplicado por la actitud B igual a C más H por A suena un poco enredado, ¿no es cierto? pero es yo lo considero por lo menos o me pareció que era una fórmula muy inteligente y muy acertada ¿no es cierto? ¿y qué tiene que ver esto con la práctica del tarot? bueno yo puedo tener conocimientos, ¿verdad? los conocimientos de qué significa cada carta de cómo se relacionan unas cartas con otras en una lectura o de muchos tipos de tiradas diferentes perfecto eso va a aportar a mi calidad como tarotista por otro lado puedo tener habilidades ¿no es cierto? por ejemplo la habilidad de transmitir un mensaje la habilidad bueno mismamente de relacionar unas cartas con otras y sacar un sentido la habilidad de escuchar atentamente o de qué sé yo de generar confianza en el otro cuando me viene a consultar perfecto ahí tenemos conocimientos y habilidades pero ¿qué pasa? si yo teniendo todo eso tengo una actitud como decimos aquí en Chile penca o sea una actitud mala una actitud que cuando la gente me viene a ver tiene miedo porque yo lo juzgo o soy muy arrogante o ¿qué pasa si yo soy muy insegura en mí misma? y a pesar de tener muchos conocimientos y muy buenas habilidades mi actitud me hace inhibirme y dejo de entregar el valor que tengo al mundo ¿por qué? por tener una autoestima quizás muy baja por no creer en mí misma o al contrario como les decía por ser demasiado arrogante y soberbia por imponer mis puntos de vista a toda costa sin considerar al otro entonces la clave de todo es la actitud la actitud es la que marca realmente la diferencia uno puede adquirir fácilmente conocimientos la verdad es que los conocimientos están hoy en día ahí en internet está todo hay que saber si discernir lo más útil de lo no tan útil o lo verdadero de lo falso ¿no es cierto? es verdad las habilidades también se pueden desarrollar con la práctica pero la actitud es una decisión de alguna manera es una decisión de vida es una decisión consciente y que requiere de un compromiso constante cultivar primero que nada elegir una actitud y luego cultivarla ¿no es cierto? y lo bonito es que a veces una persona que no tiene tantos conocimientos y habilidades gracias a su actitud puede ayudar mucho más que una persona con muchos conocimientos pero que tiene una actitud que no es tan favorable entonces la invitación es a reflexionar en eso llevándolo en este caso en este video al ámbito del tarot obviamente esto se puede llevar a todos los ámbitos del desempeño humano a las relaciones a la educación a los negocios lógicamente esto se aplica a todo pero la pregunta es yo como tarotista si quiero atender a otras personas si quiero ayudar a otras personas con mi trabajo ¿cuál es la actitud que más me va a servir? ¿cuál es la actitud que quiero cultivar? esa es la reflexión que les quería compartir a mí me encantó y espero que a ustedes también les haya gustado y les sirva bueno y para terminar este video invitarlos como siempre a que si quieren tener o tomar una lectura de tarot conmigo pueden preguntarme pinchando aquí el enlace que está en la descripción del video y se comunican directamente conmigo para que conversemos de las distintas opciones que pueden elegir eso me despido de ustedes deseándoles un buen día y nos vemos en un próximo video chao chao